Bueno, buenas tardes para todos, como más o menos les comentábamos, la idea es en esta oportunidad presentar un ateneo de morbi-mortalidad, sobre un paciente que estuvo internado en nuestra unidad coronaria, a cargo en este caso nuevamente de la misma oradora del lunes, la doctora Mariana Columna. Todo tuyo, Mari. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Como decía León, vamos a presentar un ateneo de morbi-mortalidad, es una paciente que estuvo internada con nosotros el año pasado, y les comento un poco de su caso clínico. Era una mujer de 83 años, que como antecedentes era tabaquista, hipertensa, según refería ella, tenía diagnosticada una arritmia que la verdad no nos supo referir cuál era, ella entró en ritmo sinusal, pero igualmente estaba medicada con amiodarona, losartán y amlodipina por la hipertensión, negando otro tipo de antecedentes. Ella consulta el 7 de agosto del año pasado por presentar dolor precordial de características típicas, opresivo, intensidad 8 en 10, a lo que se sumaban síntomas vasovagales, y lo refería como subintrante de aproximadamente 8 horas de evolución. Cuando la señora ingresa, se le hace el electro en la guardia, se constata que tenía un supra de nivel del ST a nivel de la cara anterolateral, así que se decide su internación de urgencia en UCO para estudiarla y para controlarla. Al ingreso, el tratamiento que se le dejó fue un plan basal de 500 mililitros, se le hizo carga tanto de aspirina como de clopidobrel, atorvastatina, omeprazolalprasolam y dieta, o sea, no tenía ningún tratamiento, digamos, fuera de lo común. Este pueden ver el electro del ingreso, es un electro que está en, la verdad, la línea de base es bastante mala, pero bueno, dentro de todo se puede ver que es un ritmo sinusal, en una frecuencia cardíaca aproximadamente en 100 latidos por minuto, y que como dato positivo, lo que podemos ver es el supra de nivel del ST en la cara anterolateral. Se le hace un laboratorio a su ingreso a la paciente, donde como dato positivo lo que podemos ver es que tenía, obviamente aumentadas las enzimas cardíacas, CPK y MB, y la troponía ultrasensible de 19 mil, que es el valor inicial. Después el resto de los parámetros están dentro de todo, dentro de la normalidad. Se le hace una radiografía de tórax, que bueno, la verdad es que la técnica no es la mejor, es mala técnica, está incompleta, está rotada, pero sí lo que podemos ver es que tenía ya signos de redistribución y de aparente congestión pulmonar, el botón aórtico estaba prominente, el índice cardiotorácico estaba justo en el límite de la normalidad, o incluso tirando un poco más hacia estar más aumentado, y es en este contexto que a la paciente se le ingresa de urgencia de hemodinamia para estudiarla. No disponemos de la película de esta señora, no la pudimos encontrar ni con los médicos ni con los técnicos dentro de los estudios, pero sí tenemos el informe donde lo que estaba como, se objetivaba como lesión era a nivel de la descendente anterior, proximal, estaba ocluida, a nivel hostial, y la circunfleja también tenía lesiones a nivel proximal y medio, lesiones severas, y con una dominancia derecha, con una lesión a nivel proximal leve. Posteriormente a la CCG, la paciente evoluciona de forma favorable, fue por función radial derecha, no tuvo complicaciones durante el procedimiento, y al otro día de su ingreso a la UCO, se le realiza un ecocardiograma, donde lo que se evidencia era que tenía dilatación leve de la aurícula izquierda, el resto de las cavidades estaban conservadas, tenía hipertrofia septal a nivel moderado, tenía un septum de 13 con una pared de 11 milímetros, la función sistólica del ventrículo izquierdo estaba francamente deteriorada, tenía una función severa con una fracción de eyección de 22%, y dentro de lo que es motilidad, a quinesia anterior en sus tres segmentos, también del septum anterior, basal y medio, y después en todos los segmentos apicales. Con respecto a lo que es la parte Doppler, presentaba un patrón diastólico restrictivo, que coincidiría con la placa que vimos recién, y tenía insuficiencia aórtica leve y leve derrame pericárdico. Bueno, acá podemos ver dos imágenes del ecocardiograma, en la primera lo que podemos ver es una vista, una vista apical, perdón, de tres cámaras, donde podemos ver, bueno, la función francamente deteriorada de la señora a nivel sistólico, y podemos ver los trastornos de la motilidad en la cara, en el septum anterior. Y después, en la segunda vista, que es una vista también apical, pero de dos cámaras, también podemos ver los trastornos de la motilidad a nivel del septum anterior, ¿sí? Y de las porciones apicales también. No sé si quizás Gus, o Nahue, o alguien de la gente de ecocardio quiere hacer algún otro comentario. Sí, es interesante, está muy bien lo que decís, tiene una extensa quinesia de pérdida anterior, en dos cámaras, y lo que sí es interesante, que la única lesión, aunque sea hipo, la única arteria, que era la cuera derecha, si es la hipoplasia, creo que no tenía lesiones, se ve como una hiperdinamia a nivel basal, perdón, mate, inferobasal, ¿sí? Eso indica que ese territorio está viable. Sí, en la coronaria derecha tenía una lesión proximal leve, no era significativa, pero tenía lesión. Bueno, y acá lo que vemos es la imagen del Doppler, ¿sí? Donde podemos ver la relación EA con, que es claramente del patrón diastólico restrictivo. Bueno, dentro de lo que es la evolución de la paciente, entonces el día 7 la paciente ingresa con diagnóstico de síndrome coronario agudo su pre-CT anterolateral, de la estudia de urgencia, se constata lesión de dos vasos y se angioplastia de forma primaria, la de aproximar y media, implantándose 3Ds, quedando con un buen flujo. El día 8, al día siguiente de su ingreso, la paciente evoluciona, presentaba clínicamente signos de insuficiencia cardíaca, que ya lo vimos por la placa y también por el patrón Doppler, así que se le realiza balance negativo con diuréticos endovenosos y la verdad es que responde de forma favorable. El tema se complica el día 9 de su internación, donde la paciente evoluciona con shock cardiogénico que fue secundario a un bloqueo AV completo, ¿sí? Que requiere, la paciente en este contexto hace un deterioro muy profundo del sensorio, empieza a presentar signos de bajo gasto, se pone oliguanúrica, todo se interpreta como secundario al bloqueo AV completo, estaba con una frecuencia de entre 30 y 40 latidos por minuto, así que en ese contexto se decide intubar a la paciente, conectarla a RM, y por tendencia obviamente a la hipotensión se le coloca noradrenalina con 0,1 gamma y dopamina como cronotrópico positivo también en altas dosis. Como la paciente tenía una respuesta parcial y todavía estaba bastante inestable, se decide colocarle de forma urgente guiado por hemodinamia un marcapasos transitorio y aprovechar también su ingreso a hemodinamia como para descartar que no tuviera ninguna complicación con los estén que se habían puesto el día anterior. Así que acá lo que podemos ver es el electrocardiograma de la intercurrencia, no está completo, solamente disponemos de un D2 largo donde lo que podemos ver es que la paciente tenía un ritmo de bloqueo AB donde podemos ver la disociación auriculo-ventricular, está a una frecuencia más o menos de 40 latidos por minuto. Así que la ingresamos en hemodinamia, ahí de estas imágenes sí las tenemos a las películas, la primera proyección es una oblicua izquierda donde lo que podemos ver es que los estén se encuentran permeables, la DA tiene buen flujo así que se descartaron trombosis aguda del estén o alguna complicación relacionada con eso y el resto de las lesiones estaban iguales a las previas, no había ningún cambio que pudiera sugerir que el origen del bloqueo AB fuera por un nuevo evento isquémico. Y lo que podemos ver también acá es la colocación del marcapasos transitorio alojado en el ventrículo derecho. No sé si quizás si hay alguien de hemodinamia o usted doctor que Borquian quiere aportar algo de las imágenes. No, quedó una lesión de una diagonal importante que se ve en la imagen de la derecha que se podía haber tratado también. digo pensando en el shock pero de todas formas no parece digamos discutible haberla reestudiado también, ¿no? Pero bueno, en ese caso si uno la reestudia se podía haber tratado esa lesión pensando que estaba chocada la paciente, ¿no? No sé si hubiera ayudado mucho tampoco. Ahí esa diagonal además no llegó a ver bien pero quizás tiene estén en la zona donde hay que cruzar entonces ya es más difícil. Si hay que recruzar estén para ir a diagonal no, en ese caso habría que haberlo hecho si uno lo iba a hacer de entrada. Pero nada más, ahí el flujo se ve bastante bien, no sé si el flujo inmediato fue bueno y si tuvo criterios de repercusión la angioplastia, ¿no? Sí, quedó con flujo TIMI3 en el... Y el electro no lo vimos el electro post-angioplastia, ¿no lo tienen? Es que es el electro de ingreso, no tiene el primer electro que mostré el de ingreso... ¿Es después de hemodinamia? Exacto, ingresó desde la guardia directo a hemodinamia y el primer electro que tenemos es post-angioplastia. Sí, que no está muy lindo que digamos el electro. No. Mariana, ahora lo vemos ¿podemos poner el electro de ingreso, por favor? Sí. Porque no sé si lo mencionaste que la paciente ya de base tenía un bloqueo de rama derecha y tiene un eje de mi bloqueo anterior izquierdo. ¿Sí? Entonces probablemente estaba conduciendo por su rama posterior entonces pensar de que su bloqueo de B completo fue por progresión de de su enfermedad degenerativa al sistema de conducción en un contexto agudo me parece descabellado. Yo creo que lo que hay que pensar es que la paciente tuvo una esquemia de ese fascículo posterior y por eso hizo bloqueo de B completo el paciente no tenía por otro lado para conducir. Así que el estudio el reestudio estuvo muy bien indicado lo primero que tengo que sospechar yo no sé si si esa diagonal pudo haber tenido injerencia en el desarrollo de isquemia de esa rama es quizás una pregunta para Rubén no no a mí Carlos mira yo me adelanté en el comentario porque lo iba a hacer después pero a mí me parece mi bloqueo bueno quería verlo con vos porque como tiene retrasos fuerzas finales da la sensación de todas formas por ejemplo en D3 que es más negativa en D2 no lo sé como se mueve porque seguro que estaba muy taquimnéica por eso que también pienso que debe haber ingresado con cierto grado de falla de bomba los infartos anteriores extensos como este que tiene bloqueo de rama derecha en mi bloqueo anterior digamos uno de los problemas y acá tiene un PR largo también con lo cual quizás la indicación de marcapaso hubiera sido de entrada y en general tiene muy mal pronóstico sobre todo cuando tienen falla de bomba así que me parece que todo esto es una progresión de una gran necrosis la verdad por eso le preguntaba sobre el tema del resultado porque con 8 horas de evolución y ese nivel de enzimas me parece que la señora vino muy evolucionada y quizás yo no lo hubiera estudiado simplemente porque era futil porque me parece que la señora siguió evolucionando su infarto pero no me quiero acelerar en eso no me quiero apurar la diagonal para tu respuesta específica no está involucrado acá el territorio anatómicamente con el sistema de conducción pero si aporta digamos algo de miocardio como decía Gustavo la cara inferior está hiperquinética porque si no no hubiera ni siquiera sobrevivido y esa diagonal no es menor y algo quizás podía haber ayudado después yo me extiendo en ese comentario para que todos conversemos no es una cosa que seguí si querés Mariana bueno bueno entonces posterior a la a la CSG ahí digamos se reestudia se descarta que tuvieran nuevas lesiones o complicaciones trombóticas del estén se coloca el marcapasos guiado por hemodinamia y la señora reingresa a la UCO con este electrocardiograma ¿sí? lo que se puede ver es que tiene un ritmo de marcapasos con una frecuencia cardíaca aproximadamente en 100 latidos por minuto vemos que tiene captura ventricular prácticamente al 100% y lo llamativo que tiene es que presenta imagen de bloqueo de rama derecha no sé doctor Perona si usted quiere aportar algo más del electro lo que uno escucha lo que uno tiene que descartar obviamente es la perforación pero si vos ves la imagen el marcapasos puede ser puesto en el septum en el medio septum y muchas veces en la región miocárdica del septum se puede obtener esta imagen de marcapasos parece que este contexto no es tan ancho me aventuraría a decir que incluso es más angosto del que tenía así que yo creo que está puesto a nivel septal y no me parece que esté perforando esto lo vemos muchísimo porque nosotros hacemos estimulación nosotros no ponemos nunca los marcapasos en la punta del ventrículo derecho y esta es una imagen que la vemos recurrentemente posteriormente la paciente la verdad es que evoluciona de forma tórpida inestable hemodinámicamente con aumento de los requerimientos de vasopresores llegando a requerir 0,5 gamas de noradrenalina y 18 gamas de dopamina junto con el marcapasos transitorio del cual estaba dependiente completamente el día 10 presenta fiebre con descompensación hemodinámica o sea ella ya estaba con altos requerimientos de drogas vasoactivas y por la fiebre requiere aún mayor dosis así que en ese contexto se la cultiva la verdad es que la paciente no tenía ningún foco aparente al examen físico tenía menos de 72 horas de internación pero de igual manera por el cuadro crítico en el que se encontraba se la pan cultiva y se le coloca antibiótico terapia de amplio espectro con vancomicina y piperacilina tasovactam pero lamentablemente evoluciona con paro cardiorrespiratorio y con posteriormente el óbito bueno hasta acá sería lo que es la evolución clínica de la paciente no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda no hay eco posterior ¿no? eco posterior a la complicación si lo tenemos pero más adelante si bueno otra pregunta tiene blancos muy altos puede ser de un infarto grande pero con esa placa y blancos tan altos ¿no habrá también con un cuadro infeccioso concomitante? la verdad que en la historia clínica por lo menos y lo que yo recuerdo de su momento del ingreso la paciente no refería a ningún ella era tabaquista fumaba hasta el día de la consulta pero no no había tenido ningún cuadro infeccioso o de vía aérea superior o ningún síntoma que fuera sucesivo de algún cuadro respiratorio ¿y el electrocardiograma coincide con el eco o quedó con un cubo en toda la cara anterior? el electro lo que pasa es que no tenemos muchos electros se perdieron los electros ¿no? no tenemos el primer electro que es post-SG y después ya al otro día la paciente evoluciona con el bloqueo B completo así que no tenemos un electro sin ninguna intercurrencia digamos ¿la fecha de ingreso cuándo fue Mariana? el 7 de agosto bueno bueno si les parece continuamos con con lo que es la discusión del caso clínico dentro de la discusión inicialmente una de las de las cosas que nos preguntamos fue si el posicionamiento del marcapasos fue el correcto teniendo en cuenta una de las herramientas fue el el electro que presentaba posterior a la colocación y si el desenlace que tiene la paciente o sea por cómo evoluciona de forma tórpida tendría que ver o no con el posicionamiento del marcapasos primero vamos a hablar de lo que es la indicación de la colocación del marcapasos creo que acá esto no no lo discute nadie ¿sí? cuando un paciente posterior como complicación a un infarto sobre todo un infarto anterior evoluciona con un bloqueo AB completo la indicación de marcapasos transitorio es clase 1C para lo que son las guías de la SAC de manejo de síndrome coronario agudo supra ST y para las guías de la SAC también si es una indicación grado 1C siempre que la paciente tenga bloqueo AB de alto grado en el caso de ella era un bloqueo secundario a un infarto anterior que nos habla de la gran extensión isquémica y necrótica que tenía producto de ese infarto ¿sí? indicada la medicación cronotrópica que en el caso de ella se utilizó se colocó dopamina y requirió dopamina en altas dosis así que en eso la conducta estuvo bien en caso de que fuera refractaria a la medicación está indicada la estimulación eléctrica temporal eso también se realizó y la angiografía urgente como para descartar complicaciones posteriores a la revascularización así que hasta este punto la verdad que no habría mucha discusión con respecto a lo que es la indicación de haber colocado el marcapasos transitorio el tema es que hablando de lo que son un poquito las posibles complicaciones que pueden surgir de la colocación de un marcapasos transitorio tenemos por ejemplo la infección el desplazamiento del cable que esté mal posicionado las arritmias el hemopericardio el taponamiento cardíaco todo producto de su colocación y dentro de esas complicaciones aparece lo que es la perforación de la pared ventricular que clínicamente se puede manifestar como en la presencia de dolor torácico a la oscultación protepericárdico que la paciente tenga hipo por la estimulación diafragmática o que tenga contracciones dolorosas también a nivel del tórax que sean molestas en el electro de superficie que tengamos cambios a nivel de la morfología del QRS cambios en su eje pérdida de la captura falla del sensado y en el endocavitario que vayamos viendo también cambios en lo que es el QRS las ondas T y al ir retirando vamos viendo cómo se van modificando las ondas que bueno en este caso nosotros no disponíamos del electro endocavitario y no se hizo tampoco guiado por el electro así que cuando nosotros colocaríamos un marcapasos transitorio guiado por electrocardiograma lo que podríamos ir viendo es por un lado como la onda P se va haciendo progresivamente positiva a medida que vamos ingresando las cavidades y como el QRS también se va haciendo positivo y luego toma la imagen de rama izquierda hace la onda de lesión ventricular que nos habla de que está bien posicionado y después queda con una imagen de bloqueo de rama izquierda eso es lo que sería como generalidad el tema es que en el caso de nuestra paciente lo que vimos en el electro posterior a la colocación del marcapasos es que ella presentaba imagen de bloqueo de rama derecha que si bien como nos dijo el doctor Perona cuando están intraceptales pueden llegar a dar esta imagen ante la duda lo que siempre hay que hacer es un ecocardiograma como para descartar complicaciones respecto a la colocación del catéter esto es lo que se hizo el día 10 no o sea si bien la sospecha estaba al ver el electro con el bloqueo de rama derecha pero también por la evolución clínica de la paciente se decidió hacer un ecocardiograma como para descartar que tuviera alguna otra complicación en esta primera vista lo que podemos ver es una vista apical de cuatro cámaras donde si siguen la flecha el cursor pueden ver como el cable del marcapasos que está en el ventrículo derecho atraviesa el séptum interventricular y queda alojado en el ventrículo izquierdo mismo en esta otra vista que es un eje corto un par external en eje corto también podemos ver cómo este es el ventrículo derecho este es el ventrículo izquierdo cómo el catéter de marcapasos está en el ventrículo derecho atraviesa el séptum interventricular y queda alojado a nivel del ventrículo izquierdo también podemos ver acá en esta imagen que si bien tiene derrame pericárdico la verdad que es muy escaso y no tiene repercusión de cavidades que es una de las cosas que uno tiene que puntualmente descartar que no tenga un derrame pericárdico moderado severo o con compromiso cavitario o taponamiento cardíaco que puede ser lo que complique el cuadro del paciente así que volviendo a la pregunta que nos hacíamos recién si esto fue correcto el posicionamiento del marcapasos la verdad que el posicionamiento del marcapasos no fue correcto ya que como vimos perforó el séptum interventricular y quedó alojado en el ventrículo izquierdo con respecto a la realización del electro durante el procedimiento y posimplante nosotros lo que nos planteamos es que si bien el marcapasos se colocó guiado por hemodinamia muchas veces tener también un segundo aporte al hacerlo guiado por electro nos puede ayudar en estos casos como para terminar de descartar alguna complicación y corroborar por una segunda técnica que el implante sea correcto y además en caso de corroborar por electro de que no está bien posicionado es el momento inmediatamente luego de su colocación es el momento para tratar de reacomodarlo y de obviamente descartar las complicaciones que eso sería mediante un ecocardiograma que se realizaría posterior al implante donde descartaríamos complicaciones como decíamos recién la presencia de derrame pericárdico severo el compromiso cavitario o incluso de taponamiento cardíaco que podrían comprometer la evolución de nuestro paciente pero teniendo en cuenta el cuadro general de la paciente de que se trataba de un infarto anterior extenso con un grado de ischemia y de necrosis muy importante creemos que el mal posicionamiento del marcapasos fue algo que no complicó digamos no tuvo que ver con su desenlace por ende descartamos que esto tuvo implicancia en el óbito de la paciente entonces analizándolo un poquito más con respecto a la colocación y posición del marcapasos si bien hubo un error el error fue terapéutico frente a la colocación del marcapasos y diagnóstico al mismo tiempo porque no hubo sospecha la sospecha recién fue 24 horas después del implante del marcapasos sospechamos que en realidad fue un evento esperado la muerte y que esto digamos este evento en sí no tuvo que ver con el desenlace final de la paciente si bien fue un error no desencadenó la muerte continuando con la segunda pregunta de la discusión es como comentaba hace un rato el doctor Kevorkian si teníamos una paciente con un shock cardiogénico secundario a un infarto anterolateral y un bloqueo B completo si hubiera sido correcta la revascularización de la arteria circunfleja y de esa rama lateral que se veía bueno con respecto a esto tenemos varias opiniones con respecto a la guía de la ES sobre el tratamiento del síndrome coronario agudo supra ST con elevación del ST del año 2017 lo que plantea es que lo que ya vimos en caso de bloqueo A-B completo la colocación de cronotrópicos marca pasos transitorios y la eventual reestudio como para descartar que no tenga ningún tipo de complicación y reperfundirla o revascularizarla si la paciente aún no hubiera sido reperfundida y la guía de revascularización del año 2018 lo que plantea es la indicación de sine coronariografía de forma urgente para los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo complicado que evolucionan con insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico como es el caso de nuestra paciente así que teniendo en cuenta una paciente que tenía todavía lesiones pendientes y que eran severas no estuvo mal haberla reestudiado sin embargo existe un estudio que es el pulpit shock que es del año 2017 que es un estudio multicéntrico randomizado que tiene un N de 700 pacientes que todos presentaban enfermedad multivasto y que se presentaban a la consulta con infarto agudo de miocardio y evolucionaban con shock cardiogénico se randomizó a dos grupos un grupo se trataba únicamente en la primer CCG que se realizaba la lesión culpable y el resto de las lesiones se planteaban para revascularizarlas en un segundo tiempo y de forma programada en cambio en otro grupo de más o menos 350 pacientes se angioplastiaban todas las lesiones además de la culpable todas las lesiones plausibles de revascularizar el endpoint primario era muerte insuficiencia renal severa que requería diálisis todo producto de la utilización de contraste dentro de los primeros 30 días de la realización de las angioplastias lo que vimos en los resultados es que el endpoint primario ocurrió en casi el 46% de los pacientes que se le trató solamente el vaso culpable y en un 55% ocurrió en el grupo de múltiples vasos con una P de 001 que fue significativo estadísticamente acá lo que podemos ver son las tablas del estudio acá lo que nos muestra bueno justamente son la cantidad de pacientes ¿sí? de un grupo y del otro y como esto fue significativo este es el endpoint primario la muerte por cualquier causa también fue significativa y fue superior para el grupo multivaso respecto al grupo vaso culpable y lo mismo fue para la terapia de reemplazo renal que fue mayor para el grupo multivaso que para el grupo lesión culpable únicamente también no fue significativo pero estuvo digamos tendiente a la significancia y vemos acá las curvas de Kaplan-Meyer donde constatamos justamente los datos que veíamos recién en la tabla así que teniendo en cuenta todo lo que charlábamos recién y un poco también lo que se charlaba al principio del Ateneo la revascularización de la arteria circunfleja lo consideramos un error la verdad es que no como charlábamos recién hace un ratito si bien una lesión era severa pero todo el cuadro clínico se interpretó por la extensión isquémica que tenía producto del infarto por la lesión de la DEAM así que consideramos que revascularizar la CX en este contexto no hubiera sido digamos no hubiera cambiado el pronóstico de la paciente por ende la conducta consideramos que fue adecuada no sé si quizás acá alguien quiere comentar algo que se venía charlando de antes esto María seguí un poco más con tus conclusiones y después cerramos dale bueno y por último que no es menos importante son los puntos débiles de la historia clínica vimos al revisar la historia clínica y al armar el Ateneo reviéndolo un poquito encontramos ciertas cosas que nos parecen importantes destacar como para evitar errores a posterior por un lado no encontramos el electro de ingreso de la paciente el electro de la consulta a la guardia tenemos entendido que este electro en la vorágine digamos de ingresarla rápidamente y por el estado en el que estaba se extravió no estaba así que eso nos parece importante destacar y más en una paciente que tuvo esta evolución tener el electro de ingreso de la guardia hubiera sido importante y correcto por otro lado como vimos también el electro de la intercurrencia en el momento en que la paciente hace el bloqueo AB tampoco está completo esto igualmente es en parte entendible porque la paciente la verdad es que en ese momento se descompensó hemodinámicamente y clínicamente muchísimo y la verdad es que quizás no hubo tiempo como para tener un electro completo hubo que actuar de forma rápida pero de igual manera hubiera estado bien tener un electro completo como para que quede en la historia clínica y por último lo que hemos visto es que en las evoluciones correspondientes al momento de la intercurrencia está evolucionado la descripción del electrocardiograma como ritmo de marcapasos con la frecuencia que tenía y está descrito como bloqueo imagen de bloqueo de rame derecha que no es lo frecuente y ya ahí en ese momento a la persona que evolucionó junto con digamos toda la gente que vio el electro y que vieron la historia clínica debería ya ahí en ese momento haber hecho llamado la atención de que quizás eso no estaba bien colocado así que como para resumir un poco y finalizar la paciente obitó consideramos que si bien hubo error con respecto a la colocación del marcapasos pero el resto del tratamiento y las terapéuticas de la paciente fueron las correctas y el obito fueron por causas esperadas y no porque haya habido algún error que haya desencadenado la muerte de la paciente como para concluir y para mejorar y evitar que vuelvan a suceder estas situaciones creemos que en caso de volver a colocar un marcapasos transitorio sería bueno contar con una segunda técnica de apoyo no solamente con hemodinamia sino también hacerlo colocado con electro para ver la onda de injuria determinar bien la imagen en derrama izquierda y en caso de que esto no sea así reacomodarlo inmediatamente que es cuando puede realizarse realizar e interpretar correctamente el electrocardiograma posterior al implante del marcapasos bien aposicionado y de que no sea así es cuando tenemos el tiempo de tratar de recolocarlo y de principalmente descartar las complicaciones y por último controlar las evoluciones firmarlas inmediatamente y corroborar lo que se escribe como para que haya una buena supervisión y ahí también si está el error que sea evidenciado y ahora sí no hay mucho más que sea que sea y ahora sí no hay mucho más